Hola que tal amigos, soy Quintuarios de Espartanos una vez más transmitiendo un informe de guerra después de nuestra derrota contra los ucranianos nos hemos venido ahora a nuestra cantera que se llama Pretorianos, es nuestra pequeña cantera que tenemos y bueno, la gran mayoría de jugadores han aprovechado los eventos en los rush de global para poder saltar a atómica y era necesario porque teníamos tan solo dos jugadores atómicos incluyéndome, así que bueno, hay muchos de nosotros que han pasado al nivel de atómico, pero hay que estar en la cantera hasta que logren tener el ataque atómico a full hasta eso, estaremos acá en la cantera de Pretorianos haciendo algunas guerras y aprovechando que somos un grupo grande lanzando guerras de 35 probablemente como la que estamos enfrentando ahora una guerra muy interesante nos tocó un rival que tiene creo que el mismo nivel que nosotros de alianza, no es un nivel más se llama The Ryzen bueno, una alianza grande, buena que tiene muchos más puntos de gloria Pretorianos tiene tan solo 15.000 puntos de gloria pero bueno, un poquito de ese informe de guerra como venimos, estamos 170 a 172 nos viene pegando los Ryzen bien hemos atacado todo lo que teníamos que atacar no sé si nos quedan algunos ataques no sé si la podríamos ganar o no quedan algunos ataques, probablemente empatemos no tienen victoria perfecta han logrado atacar mi base y le han sacado tan solo 4 estrellas esto es otra cosa que quería ver miren aquí, nosotros somos ahora en Atómicos obviamente Atómicos quizá reales digamos así con ataque de Atómico estamos Carlos y yo y el resto de jugadores que han llegado a Atómica pues recién están poniendo sus sus cuarteles y todo lo que tenga que ver con ataque a Atómico así que bueno no atacan como Atómico quizá ataquen como Global mientras que el enemigo sí pues tiene obviamente a este casi 9 a 10 jugadores Atómicos otra vez pero es una guerra que ya al estar aquí en la cantera no era no tenía tanto peso para nosotros sin embargo parece que la podemos ganar sería estupendo si no rompen mi base increíble sería que le ganemos a The Ryzen y ganemos aquí en la cantera miren estas bases que tienen esta base es la que me tocó atacar a mí la 2 y la número 3 si mal no me equivoco fueron las que ataqué ahora les voy a mostrar mis ataques y cómo ha venido el tema de mi cuenta y cómo voy bueno para no hacerles más más vueltas estos puntos de gloria que vamos a ganar si es que bueno si es que logramos el triunfo son 1.329 nunca había ganado tantos puntos de gloria por una guerra estupendo y posiblemente al ser tan grande la guerra pues hay algunos ataques que no lo podemos controlar sobre todo en la parte baja aún quedan algunas bases enemigas ojalá podamos hacer la destrucción perfecta ojalá mi base aguante queda una hora con 15 minutos todavía y bueno novedades bien a pedido de gran parte de nuestra bueno digamos de la gente de la alianza de todos mis amigos que pruebe yo un poco a una de las naciones que quizá más este más fanáticos y adeptos tiene vendría a ser Gran Bretaña así que me pasé a Gran Bretaña Quinto Aries pasó por primera vez a otra nación que no fuera Roma bueno se redujo mi ejército de 170 a 155 un cambio que puedo acostumbrarme no es un cambio diferente sin embargo la manera de montar el ejército si cambió he estado tratando de perfeccionar un poquito esto llevo recién un día y medio he tenido que hacer ataques en guerra contra jugadores con coaliciones en nivel 5 y full defensivas bueno usé tropas de vento pero para sentirme un poco más cómodo pero sin embargo el poder de destrucción con Gran Bretaña ha sido genial me ha venido muy bien en lo particular la unidad del Green Jacket ha sido para mí una sorpresa no pensé que fuera tan cómodo atacar con ellos no soy un experto en el drop porque ahora justo me comentaban que mi drop es un poco lento que podríamos dropear con los 3 dedos juntos y una cosa así me da rara que no entendí pero bueno resulta que no me sale el drop dropeo como siempre y vamos a ver un poquito de los ataques que hice ya con siendo bueno ya con Gran Bretaña así que bueno hay un par de ataques que me han hecho a mí vamos a ver mi primer ataque al número 2 que se será el river más difícil y sobre todo porque yo recién tenía horas de ser Gran Bretaña y tratar de acostumbrarme a un a un este ejército nuevo bien primero voy con 76 tiradores Green Jacket 6 o buses que era lo que normalmente llevaba en Roma estoy usando aerotransporte porque necesito llegar a los puntos más álgidos o sea más rápido estoy usando pidiendo las donaciones o buses también estoy usando los mineros que ven aquí como rompen el tema de los muros porque ya no uso tanques propios ahora aquí si llevé tropas de vento llevé tanques para poder quizás compensar lo que para en mi caso vendría a ser el principal problema yo no no sé usar este ejército es una cosa nueva para mí y bueno que las cosas se ponen muy lentas esta es una base difícil tenía tres tres colisiones de defensa tenía una torre de bazooka a la cual pudimos destruirla sin problemas me gusta muchísimo la practicidad que tiene Gran Bretaña como se junta un grupo de Green Jackets y comienzan a destruir todo golpeando muy fuerte contra los edificios contra los enemigos que salen de los edificios defensivos los defensores caen muy rápido la manera tienen que se destruyen los generales también es impresionante nunca me imaginé que tuvieran un poder de fuego tan grande y tan un rango que te permite estar alejado de quizá el ataque de las de las unidades defensivas y ese y esos digamos dos o tres disparos adicionales que logra hacer por el rango que tiene de las otras naciones hace que caigan muy rápido y el ataque sea distinto como yo lo sentía en Roma en preguntarme si qué nación es mejor o no yo te digo siempre ha sido Roma desde que empecé este juego me gusta muchísimo porque tengo la capacidad de tropas más grande yo uso un ejército de seis obuses cuatro carros de curación cuatro tanques y casi cuarenta cuarenta y seis subfusiles ahora he cambiado a Gran Bretaña estoy usando seis obuses dos carros de curaciones setenta y seis green jackets y dos tirados dos este mineros pero les digo la diferencia es es notable o sea no no les miento es este para a mi parecer es una buena es una muy buena civilización me parece que es este bastante acertado el que quiera convertirse en un player ofensivo pasarse a lo que es este Gran Bretaña porque efectivamente aquí yo fui con coaliciones de ataque esta vez no me puse todo defensa porque estamos en la cantera no pensábamos ganar esta guerra pero parece que podríamos gastarla es increíble que sin querer las cosas nos salgan mejor estoy usando mi misma fórmula de recoger tropas poner la protección y lanzar a los green jackets aquí también usé tvps de evento que tenía y unos tanquecitos que por ahí podían ayudarme esta es una base que no tenía coaliciones de defensa pero igual les digo son mis primeras horas con Gran Bretaña yo recién me estoy acostumbrando he hecho farming me ha ido excelente en el farming he logrado hacer muros rapidísimo hay una mejora con los botines ya al tener Gran Bretaña está perfecto la unidad de green jacket es estupenda no tengo problemas con ella lo que si me es muy esquivo es la victoria rápida aquí por ejemplo estoy tratando de ir contra la victoria rápida y estoy tratando de destruir la torre logré los dos al mismo tiempo lancé los los señuelos estoy usando puros señuelos no uso sabotaje el aerotransporte funciona muy bien con este tipo de ejército porque tienes el aerotransporte probablemente es una unidad que es más efectiva contra los edificios casi es como un tanquecito pequeño funciona bien te permite llegar a otros sitios comenzar a quizá romper los los edificios por otro lado y lograr el puntaje el 50% de destrucción rápido y apoya mucho lo que no logra ser el green jacket así que es una forma de compensarlo aquí me doy cuenta al final que usar las tropas de eventos fue por las puras miren la cantidad de ejército que tengo no perdí absolutamente nada estamos hablando de un jugador atómico 201 quizá no bueno en muros pero si en protección que no tuve problemas en destruirlo perdí poquísimas tropas creo que lanzar las tropas de eventos fue un error no me iba a confiar así que es por eso que las hice así que bueno mi paso por Gran Bretaña me deja un sabor bastante dulce me parece que es una excelente nación estoy contento por lo que hemos venido como se ha venido comportando mi ejército por el farming que he hecho que ha sido incansable ayer estuve practicando me estaba enfrentando a grandes por suerte he tenido la facilidad de subir rápido en medallas y encontrarme con bases fuertes y más que farmear es practicar uso las bases aparte de recoger recursos uso las bases para poder para poder sacar lo mejor provecho de este ejército y poder cuadrar algunas cosas que quizá del todo no las domino aún considero que me voy a quedar un par de semanas más aquí como en Gran Bretaña y iré mostrándoles un poquito ya de repente del farming de cómo estoy usando el ejército para el farming es el mismo hay otros que me dicen que para el farming si use tanques yo sigo usando los game jackets ya saben que yo soy muy poco de estrategia soy más en rambo que otra cosa entro por donde tenga que entrar por la puerta principal y ahora tengo que dropear 79 tiradores la verdad que algunas veces el dedo se cansa y solamente dropeo 50 me faltan 26 más entonces la verdad que todavía acostumbrarme a esta forma de lanzar el ataque es complicado pero bueno bien que otra cosa he mejorado bueno aproveché el evento de los muros es increíble que para hacer este muro me costaba 3 millones y para ahora subirlo al siguiente nivel el muro 12 al nivel 13 me cuesta 5 y cuando el muro 14 me costó 3 cosas locas que tiene nexon pero ya pasó la promoción de industrial ahora está la promo de global así que tengo algunos muros del color que me gusta que son estos y supongo que ahora que venga la parte bueno el rush de atómica los pasaré a los blanquitos que son los muros más fuertes son los muros de atómica así que bueno eso es todo por el video de hoy siempre agradeciendo a toda la gente de los de ambos grupos ahora de pretorianos y de espartanos hemos hecho un buen grupo estamos ahora aquí en la en la cantera canterando un poco un saludo para todos para la comunidad latina soy Quinto Agro de Espartanos y esto fue un video más bueno si les gusta lo que hago si les gusta un poco ah mira Sammy ha subido un video si les gusta un poco lo que venga haciendo por favor suscríbanse al canal compartan este video ponganle me gusta ponganle algo no sé critiquenme no sé algo para saber si por lo menos me ven bueno vamos a llegar a casi 100 suscriptores es increíble hace como 3 meses que empecé 3 a 4 meses que empecé este canal y he tenido aumento de suscriptores dejé un tiempo de hacer videos porque IOS acabó con todos los programas sabidos y por haber que tenía para grabar luego hice una actualización a IOS 11 sin que fuera legal y casi me vuelve loco mi celular ahora tengo IOS y Android que estoy grabando a través de la plataforma Android y bien se viene una nueva actualización la 5.8 si mal no recuerdo Sammy ha hecho un buen video enseñándoles un poquito lo que va a venir se habla de una de una nueva torre de defensa no es una torre de misiles como esta que es la torre de bazooka pero se habla de un silo lanzamisiles a lo muy guerra fría eso es lo que me hace pensar de que quizás se trate de los inicios de esta nueva esta nueva edad que bueno hace mucho tiempo que debería estar por lo que se habla del silo probablemente se tenga que ver con el tema nuclear más que todo el tema que se hizo conocido en la guerra fría así que bien bueno chicos ojalá que cuando venga esta actualización les pueda hacer un video probablemente saque ese edificio rápido para que ustedes vean como funciona y bien bueno un saludo para todos y ahora si me despido chau 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 chau